Hola, mi nombre es Gabriela, la Especialista Bilingüe en Información de Salud sobre TVAH aquí y en Chad. El experto de hoy es el Dr. Zea Vera, neurólogo y especialista pediátrico en Trastornos del Movimiento. Él va a hablar sobre el TVAH complejo con un enfoque en el Síndrome de Tourette y Trastornos de TICS. Gracias por acompañarnos, doctor. ¿Le gustaría presentarse antes de comenzar? Hola, sí, yo soy Alonso. Soy, como tú dices, yo, de Trastornos del Movimiento en Niños en el Hospital Children's National y TICS es algo que vemos muy frecuentemente, probablemente alrededor del 70% de pacientes tienen TICS. Mucho gusto. Bueno, estoy emocionada de hablar contigo. Quiero comenzar explicando qué es el TVAH complejo. Es un palabra que se ha creado para describir a una persona que tenga TDAH y al menos otra discapacidad al mismo tiempo. El TVAH complejo es muy común. Un ejemplo frecuente de TVAH complejo es una persona con Síndrome de Tourette que también tiene TVAH. Estas son condiciones concurrentes. Breves estudios encontraron que uno de cada 162 niños tiene síndrome de Tourette. En un estudio, los investigadores encontraron que cinco de cada seis niños diagnosticados con síndrome de Tourette también tiene otro trastorno mental, conductual o del desarrollo. Entre los niños del estudio que tenían síndrome de Tourette, 52% también tenían TDAH. El TDAH es el segundo trastorno concurrente más frecuente en síndrome de Tourette. El objetivo de este seminario virtual es difundir información sobre la presentación combinada de TDAH y síndrome de Tourette, un tipo de TDAH complejo. Vamos a hablar del impacto que puede tener el diagnóstico y tratamiento de cada condición. También vamos a presentar a los padres las herramientas necesarias para apoyar a sus hijos. ¿Cuáles son los signos y síntomas más comunes del síndrome de Tourette o trastornos de TICS? El signo y síntoma más frecuente y el signo principal son TICS. Los TICS son movimientos rápidos, repetitivos y estereotipados, es decir, que siempre se ven de formas similares. Y esto puede ser tanto los movimientos o sonidos que aparecen generalmente en niños pequeños. Estos movimientos no son completamente voluntarios, pero sí están asociados a lo que se llama una sensación premonitoria, que es una sensación incómoda que muchas personas describen antes del TIC. Y muchos pacientes, a cierto punto, pueden suprimirlo o mantenerlo o suprimir los movimientos por un tiempo, al menos un tiempo relativamente corto. Entonces ese es el síndrome principal de síndrome de Tourette y trastornos de TICS. Ahora dígame, ¿cuáles son las diferencias entre el síndrome de Tourette y trastorno de TICS? Entonces el trastorno de TICS es básicamente como el término general o la categoría general. Dentro de los trastornos de TICS hay varios diferentes diagnósticos y uno de estos es síndrome de Tourette. Entonces, por ejemplo, si un niño ha tenido TICS por menos de 12 meses, el diagnóstico es trastorno de TICS provisional. Si un niño ha tenido TICS por más de 12 meses, pero solo ha tenido TICS motores, es decir, solo movimientos. Esto se llama trastorno de TICS crónico motor. Y si ha tenido solo sonidos, se llama trastorno de TICS crónico vocal o fónico. Y finalmente, si un niño ha tenido TICS por más de 12 meses y tiene tantos TICS motores y TICS vocales, se llama síndrome de Tourette. Ok. Muy interesantes las diferencias de los dos. No sabía que eran diferentes. ¿Y a qué edad se diagnostican la mayoría de las personas y quién tiene más probabilidades de tenerlos? Entonces, generalmente los TICS aparecen entre los 4 a 6 años de edad. Entonces, generalmente son niños pequeñitos los que empiezan a tener TICS. Muchas veces esto pasa desapercibido y muchas personas no son diagnosticadas hasta unos cuantos años después. La mayoría de mis pacientes diría que se presentan generalmente antes de los 10 años. Pero hay algunas personas que se presentan como adultos o que recién se presentan en la adolescencia. Con respecto a quién tiene más riesgo o probabilidades de tener estos TICS, en verdad puede ocurrir a cualquier persona, pero sí pacientes que tienen historia familiar de síndrome de Tourette o historia familiar de trastorno de déficit de tensión o de trastorno compulsivo. Estas personas tienen un riesgo un poco mayor a tener TICS. Y finalmente también es más frecuente en niños que en niñas. Puede ocurrir en ambos, pero es más frecuente en niños. ¿Y puede algo desencadenar el diagnóstico del síndrome de Tourette o trastorno de TICS? Generalmente no. Generalmente la mayoría de los pacientes que vemos simplemente vienen de la nada. No hay un desencadenante claro. En casos raros hay ciertas enfermedades genéticas o ciertas lesiones en el cerebro como un trauma o un sangrado que pueden causar TICS, pero esto es sumamente raro. Bueno, la mayoría de niños no tienen ningún desencadenante. Han habido algunos estudios viendo si es que infecciones como infecciones con estrito de coco o algún otro tipo de infecciones pueden desencadenar TICS. En general esto es un área de bastante controversia y hay bastantes estudios que están haciendo en esto. En general la evidencia hasta ahora no ha mostrado que infecciones desencadenan TICS. ¿Entonces el síndrome de Tourette o trastorno de TICS es genético? Probablemente tiene un componente genético. Es decir, puede ser, como mencionamos, es que tú tienes un familiar de primer grado principalmente, una mamá, papá, hermano, hermana que tiene trastorno de Tourette, el riesgo es un poco más alto de que tú también lo desarrolles, pero no hay un gen específico que podemos evaluar para ver si es que alguien va a tener o tiene síndrome de Tourette. Entonces no es algo que no usamos pura genética para el diagnóstico. Ahora exploremos cuál es la relación entre el TDAH y el síndrome de Tourette o trastorno de TICS. Entonces, lo primero que quiero mencionar es que como yo hago eso no es movimiento, la mayoría de los niños vienen a verme por TICS. Entonces, pero dentro de los niños que tienen TICS, como tú mencionaste hasta el comienzo, muchos tienen otras comorbilidades y una de las más comunes es el trastorno de déficit de atención. Entonces, de todos los niños que tienen TICS alrededor del 50-60 por ciento tienen también déficit de atención. Generalmente lo que vemos es que los síntomas de déficit de atención empiezan un poco antes que los TICS, entonces la mayoría de niños que vienen a verme ya tienen síntomas o ya tienen diagnóstico de déficit de atención. Entonces, creo que esa forma es que están relacionados. ¿Y cómo puede el TDAH complicar sus síntomas de síndrome de Tourette o trastorno de TICS? Básicamente, lo que puedo cuestionar es que algunas veces se crea un poco de confusión entre cuáles de los dos está causando más problemas. Los TICS son tal vez un poco más notorios porque son movimientos que generalmente son interpretados como anormales, involuntarios por las personas. Entonces, suele ser muchas veces en los que los padres se fijan más. Pero generalmente, en ocasiones lo que ocurre es que el déficit de atención es el que está causando más problemas y ambos tienen tratamientos diferentes. Entonces, tratar de llegar a la razón de por qué el niño está teniendo problemas en el colegio o porque hay ciertas dificultades, es importante para ver cuál es la mejor forma de tratarlo. Entonces, ¿con qué frecuencia ve TDAH y síndrome de Tourette o trastorno de TICS en sus pacientes? En verdad, todo el tiempo. Es súper frecuente. Cuando veo un paciente que viene con TICS, por más que no tenga el diagnóstico, siempre hago un pequeño screening de si es que hay síntomas de déficit de atención o hiperactividad. Y muchas veces no tienen un diagnóstico oficial, por así decirlo de déficit de atención, pero cuando preguntas si tienen síntomas de déficit de atención. Y eso es algo que hago muy seguido. ¿Cuáles son los estigmas que han encontrado en las familias con estos diagnósticos? En verdad, sobre todo con respecto a síndrome de Tourette y también una de las principales estigmas o problemas que estos niños tienen es que las personas que no están, que no tienen mucha familiaridad con estos diagnósticos, piensan que los movimientos, por ejemplo, son voluntarios, que solo están haciendo propósito. Y como muchos niños pueden controlar estos movimientos hasta cierto punto, eso como que reenfuercan esta idea errada. Entonces, es importante educar a las personas, profesores o otros amigos o otros adultos que cuidan a los niños, que estos movimientos no son voluntarios, que son involuntarios y que no lo están haciendo a propósito. Lo otro que se ve, sobre todo, con respecto a síndrome de Tourette, es que cuando buscas en internet o ves películas o videos en YouTube de síndrome de Tourette, en TikTok, lo que ves es un montón de personas que dicen palabras obscenas o gestos obscenos. Eso se llama coprofenómena o coprolalia, si son palabras, o copropraxis, si son movimientos o gestos. Y pueden ser un tipo de tic, pero son relativamente raros. Probablemente alrededor del 10% de pacientes tienen este tipo de tics. Entonces, la mayoría de mis pacientes no lo tienen, pero muchas personas piensan que si le das el diagnóstico de Tourette, significa que van a desarrollar estos tics. Y causa un montón de ansiedad en las personas. Finalmente, lo otro es que, con tensión y tics, muchas personas sienten que, ahora que tienen este diagnóstico, sienten que ahora mi hijo no puede participar en deportes o no va a poder ser un cirujano o no va a poder hacer ese tipo de actividades. Y lo cierto es que, generalmente, los tics tienden a disminuir cuando estás muy enfocado en alguna actividad. Entonces, muchos niños me dicen, cuando estoy pintando, cuando estoy jugando deportes, mis tics desaparecen o calman significativamente. Entonces, tener tics no significa que tu hijo no va a poder ser lo que le gusta hacer. Eso en algunos casos sí puede ser un poco disruptivo, pero para eso es que existimos personas como nosotros y podemos tratarlos. Pero el objetivo es que los niños hagan todo lo que ellos quieren hacer sin ser interrumpidos por los tics. Explícame, ¿qué factores ambientales influyen en los síntomas del síndrome de Tourette o trastorno de tics que también pueden afectar su TDAH? En general, hay ciertas situaciones que tienden a ser los tics más notorios, por así decirlo. Por ejemplo, cada niño es un poquito diferente, pero muchos pacientes cuando están ansiosos o tienen un examen importante, los tics empiezan a empeorar. Si alguien habla de los tics o empiezan a preguntarle mucho a los tics, los tics empiezan a empeorar. Sin embargo, también cuando están felices, por ejemplo, si tienen un cumpleaños que se está acercando a algo que causa mucha emoción, eso también puede ocasionar que los tics se empeoren. Es algo que ocurre durante esta situación y después tiende a mejorar. Pero es algo que menciono a los padres porque si es que saben que hay alguna situación que está causando mucho estrés, es importante ayudar a los niños a lidiar con esto para evitar que estos tics se empeoren. Y por otro lado, como mencioné, hay ciertas actividades que tienden a disminuir los tics. Entonces, si es que a un niño le gusta cocinar o pintar, este tipo de actividades que necesitan un montón de enfoque tienden a calmar los tics durante ese tiempo. Bueno, ¿cómo se diagnostica el síndrome de Tourette o trastorno de tics? Es puramente clínico. Es decir, no necesitas pruebas de sangre o imágenes para diagnosticarlo. Es más, la mayoría de veces estos, inclusive cuando los tomamos por diferentes razones, son normales. Básicamente, para el diagnóstico de síndrome de Tourette tienes que tener la presencia de tics, que eso lo hacemos por la historia clínica, por lo menos 12 meses tienes que haber tenido al menos un tic vocal, es decir, cualquier sonido, que pueden ser cosas tan simples como toses o como sonidos con la nariz. Y tienes que haber tenido al menos dos tics motores, que también pueden ser cosas simples como parpadeos o movimientos de la nariz. Entonces, si cumples estos requisitos o estos criterios, tienes el diagnóstico de síndrome de Tourette. ¿Y puede decirme cómo cambia el diagnóstico si tiene TDAH? Técnicamente no cambia, es decir, los criterios siguen siendo los mismos, pero puede ser un poco más difícil definir si es que algún movimiento es un tico o simplemente es una señal de hiperactividad, un niño que constantemente está en movimiento, y muchas veces estos pueden ser llamados tics de forma incorrecta. Entonces, creo que es importante preguntar un poco más de detalle de cada movimiento, cada supecial tic, si es que en verdad cumple toda la característica del tic o puede ser asociado a otras cosas como tensión y hiperactividad. ¿Y cuál es el tratamiento para el síndrome de Tourette, o trastorno de tics? Hay dos formas principales para así decir tratarlos. La primera, y que es muy efectiva y probablemente la que tiene más estudios y más evidencia a su favor, es una terapia conductual que se llama CBIT, por las siglas en inglés, que es Comprehensive Behavioral Intervention for Tics. Básicamente esta terapia lo que hace es enseñar a los niños a reconocer esta sensación premonitoria, es reconocer que van a tener tics, les enseña a hacer una acción incompatible con el tic. Por ejemplo, si mi tic es gritar o decir alguna palabra, tomar aire y mantenerlo por un tiempo. Entonces con práctica lo que esto hace es que baja la frecuencia y baja la necesidad de hacer esos tics. Es muy efectiva y es más, estos niños, inclusive las que terminan la terapia, continúan teniendo beneficios, pero toma bastante tiempo. Antes son alrededor de 10 sesiones cada semana o cada otra semana. A veces es difícil conseguir a alguien que sepa hacerlo. Entonces es un poco difícil de ser. Y niños muy pequeños muchas veces no son buenos candidatos para esto porque no pueden seguir las indicaciones. Y la otra opción son medicamentos, que hay muchos medicamentos que se pueden usar para tratar tics. Con respecto a déficit de atención, si es que hay dos medicamentos, clonidine o anfasina, que funcionan tanto para tics como para déficit de atención. Entonces muchas veces en niños que tienen ambos es una muy buena opción. Muchos de los padres piensan que los medicamentos para el TDAH empeoran el síndrome de Threat o trastorno de tics. ¿Y eso es verdad? No, no la mayoría de las veces. En la gran mayoría de pacientes los medicamentos para déficit de atención no empeoran los tics. Y específicamente este problema o esta duda o preocupación viene con los estimulantes. Cosas como metilfenidato. Esto ha sido estudiado bastante detalladamente. Y en la mayoría de pacientes que tienen tanto déficit de atención como tics, el metilfenidato no tiene un efecto en los tics. Es más, algunos niños sienten que mejora sus tics. Entonces no es una contraindicación el uso... Tener tics no es una contraindicación para el uso de estimulantes. Y si los niños tienen déficit de atención que esta causa no muchos problemas, en verdad yo les recomiendo que usen estimulantes. Creo que parte de la razón por la cual esta preocupación apareció es porque, como les dije, el déficit de atención suele aparecer un poco antes que los tics. Entonces muchos niños con déficit de atención empiezan estimulantes y ahí es cuando aparecen los tics. Pero es algo más por coincidencia que por el medicamento. Bueno, eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cómo puede un padre o familiar apoyar a las personas con síndrome de Tourette o trastornos de tics? Creo que hay muchas cosas que pueden hacer. Primero, creo que lo primero es... Uno, el tratamiento de síndrome de Tourette va a depender de cuánto los tics están molestando al niño. Entonces siento que es algo que muchos padres ven estos movimientos y puede ser incómodo verlos, pero simplemente entender que si mientras el niño o la persona que tiene los tics no tiene problemas o no le está molestando no es necesario dar un tratamiento. Lo otro es tratar de darle la confianza a niños, especialmente niños pequeños o tal vez en la adolescencia temprana, de hablar sobre estos tics con sus amigos o con otras personas. Creo que muchas veces la gente trata de ocultar esto o los niños tratan de ocultar esto y eso ocasiona más estrés y a su vez siempre dará los tics. Entonces enseñarle que esto no es nada malo, que es algo que muchos niños tienen y que pueden hablar y enseñarles cómo hablar y ser honestos con esto con sus amigos u otras personas. Algo que muchos padres me preguntan es si es que tienen que ignorar a los tics, por así decirlo. Y lo que realmente recomiendo es que no tienes que pretender que no existen, porque eso tampoco no ayuda al niño porque obviamente nota que algo está ocurriendo, pero no tienen que enfocarse excesivamente en eso, no es necesario preguntarle ¿tuviste tics hoy día? No es necesario estar constantemente tomando notas sobre eso, porque eso tampoco ayuda. Y finalmente, algunos niños con tics si tienen problemas, especialmente si tienen déficit de atención, tienen dificultades en el colegio porque no pueden prestar atención a clase o porque los tics empiezan a causar problemas durante la clase. Entonces, en esta situación los padres pueden ayudar hablando con el colegio para tener ciertos tipos de acomodaciones que pueden ayudar a que sea más fácil para estas personas ir al colegio y cumplir sus tareas. Y para mi última pregunta, ¿cuál sería la responsabilidad de los doctores cuando el adolescente necesita acomodaciones para la escuela? Generalmente, lo que recomendamos es que, por lo menos mis pacientes que veo en la clínica, yo tengo una carta que les doy con una lista de acomodaciones que pueden ser útiles en niños con síndrome de Tourette. Cada niño es un poco diferente, entonces, por ejemplo, cosas como tener un poco de tiempo extra para acabar ciertas tareas, si es que los tics están causando problemas para esto o tener cierto tipo de mecanismo por el cual niños cuando tienen muchos tics y necesitan un descanso, por así decirlo, poder salir de la clase y esperar a que los tics calmen. Cada niño es un poco diferente, entonces, yo medio que les permito a los padres escoger qué es lo que creen que funciona para ellos, pero les doy una lista de cosas que son útiles para niños en general con síndrome de Tourette. Muchas veces esto se puede hacer con un 504 o un IEP, que son estos sistemas que tienen los colegios para hacer este tipo de comunicaciones. Bueno, doctor, ¿tienes algo más que compartir con nosotros acerca de este tema? No, solo lo que me olvidé mencionar es que tics son sumamente frecuentes, entonces es algo que es importante. Me ha gustado que más gente esté aprendiendo sobre esto porque mucha gente no sabía de esto y a veces lo interpreta. Pero no, nada más. Pues le quiero agradecer por acompañarnos hoy y a todos los que nos acompañan virtualmente. Gracias. Gracias.